Y por eso, José Antonio, la víspera de todos los santos, la noche de difuntos... ...celebramos una tradición que se llama Halloween. Entonces, en el guendolín este, todos los yanquis se disfrazan de bichos terroríficos. Sí, más o menos es así. Entonces, Pau, en lo que he hecho antes se he metido la pata, ¿no? Totalmente. ¡Pau! ¡Pau! ¡Cierra las ventanas! ¡La calle está en la de zombies! ¡Atrinchérate en la puerta y si ves que se acerca el de la alza, el aceite de oliva español, bendito! Antonio, ¿qué jale? ¡Pau! ¡Pau, estás infestado! ¿Qué le dices, José Antonio? ¿Qué haces con un arma? No es que es un disfraz. Lo siento, bigardo, vivirás en mi recuerdo de español. Pero la humanidad no se puede extinguir justo ahora que somos campeones del mundo. ¡Franquistain! ¡Te voy a meter la escopetada, padre! ¡Pau, Antonio! Entiéndeme, Boris Carlos. Lo hacía por España. ¿Entonces vas a disfrazarte de Halloween? Pues claro que voy a disfrazarme, bigardo. Y como dice mi tía Encarni, que tiene 95 años, te vas a cagar por las pantas abajo. ¡Penalti! ¡Y expulsión! O sea, Antonio, ¿de qué vas? ¿De árbitro? Soy el gandul, el egipcio que nos echó del Mundial de Corea. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Te atreves a decirme que no doy miedo? No, no da miedo. Pues espérate, porque tengo otro disfraz que te vas a quedar... ¡Clavado! Guardiola, ¿qué haces tú aquí, en Los Ángeles? No lo entiendo. ¡Qué, rascacielos! Vas a decirme que el entrenador del Barça tampoco es terrorífico. Te he asustado, ¿eh, Pau? Pues espérate, que ahora te voy a recitar unos poemas en catalán. ¡Pau!